¿Quién pudiera ir a Belén? Es un poema escrito por José Luis Martínez, sacerdote marianista. Al niño Dios. Niño de mirada tierna, ¿quién pudiera ir a Belén a verte esta noche buena y allí poderte cantar con guitarra, panderetas, mis alegres villancicos, villancicos de mi tierra? Niño de mirada tierna, ¿quién pudiera ir a Belén a verte esta noche buena? Y cuando llegue a Belén a verte esta noche buena, ¿qué te podré yo llevar, niño de mirada tierna? No sé, si no tengo nada, nada que valga la pena, nada que pueda ofrecerte si no es mi propia pobreza. Pues eso te llevaré, este montón de indigencias que llenan mi corazón entre alegrías y penas, mis pequeñas alegrías y mis pequeñas tristezas. Porque, aunque tú eres tan grande, amas las cosas pequeñas. Y quiero también llevarte una cometa de estrellas y un arcoíris gigante que cubra la tierra entera con sus abrazos de paz y sus colores de fiesta. Y un sonajero de nácar, hecho de conchas perleras, para que escuchen la mar cuando tu madre te meza. Esto y más te llevaré, niño de mirada tierna, porque, aunque sea muy pobre, siempre fue rico el poeta. Pero si tú naces en mí y en todo el que paz desea, ¿por qué envidiar a Belén, si es Belén la tierra entera? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!